Buenas a todos, lectores y lectoras, yo soy Rebeca y hoy os traigo un vídeo suavecito, sencillito, para retomar la actividad de YouTube que la pausé durante una temporada que yo pensaba que iban a ser dos meses, quizá tres, y acabaron siendo unos poquitos más. En fin, pero bueno, ya estoy aquí, vengo con muchas ganas, con mucha energía, con muchas ideas, así que vamos a empezar. En el vídeo de hoy voy a haceros un pequeño book haul, solamente son seis libros, no es la gran cosa, pero bueno, estoy muy contenta porque ya sabéis que una de mis ideas era no comprar tantos libros, así que bueno, seis libros en todo este tiempo tampoco está tan mal. A ver, sí que es cierto que esto no lo comenté porque no estaba en YouTube en ese momento, también me compré y me leí la colección de Blackwater, que la tengo por aquí, están bastante bien, lo recomiendo así a nivel general, no solo una cosa que digas, me ha marcado un antes y un después, pero me mantuvieron muy enganchada, me los leí además con una amiga y eso como que le dio un poco más tevidilla al asunto. Y bueno, aprovecho, os los muestro así en plan rápido, están aquí. También os pondré una fotito así de cada libro o un videíto, alguna cosa para que los veáis, aunque bueno, son unos libros que estaréis hartos de haberlos visto en internet porque se han puesto tan de moda, es una cosa exagerada esto. Y ahora sí, os muestro los libros que realmente os quería mostrar, que han llegado hace relativamente poco, en los últimos meses, a mis estanterías. El primero que os voy a mostrar, este me hace una ilusión increíble, es El Gilguero de Donatard. Yo hace, no sé, unos meses, de hecho creo que el año pasado, estoy pensando, es que pasa el tiempo tan rápido que yo ya no sé cuándo fue ayer, cuándo fue la semana pasada, el año pasado, pero sí, creo que lo leí el año pasado y ya. Leí el año pasado El secreto de esta misma autora y aunque no me super encantó tantísimo, como a mucha gente que he visto por ahí, no me llegó tan dentro, pero digamos ese libro. Sí que es verdad que me gustó muchísimo, lo disfruté bastante, sobre todo de la segunda parte en adelante fue un no parar de pasar páginas. Y la verdad es que me quedé muy intrigada con esta autora, así que decidí que quería leer El Gilguero, de hecho esto fue un regalo de cumpleaños. Cumpleaños en junio, estamos en noviembre ya. O sea, para que veáis que ha pasado tiempo, sí. Todavía no lo he leído porque, no sé, es muy tocho. Es que tengo muchas ganas, pero estoy en modo de leer libros más cortitos. Pero bueno, yo creo que en enero seguramente, que es cuando más leo libros así largos, enero, febrero, esa época ya invernal, seguramente en enero o febrero ya le meta mano a este libro. Uy, qué raro sonó eso, pero ya me entendéis. Y bueno, pues si os interesa os voy a leer la sinopsis. A los 13 años, Theo Decker sobrevive a un accidente que lo deja huérfano y le cambia la vida. Solo y sin rumbo en Nueva York, es acogido poco después por la familia adinerada de un amigo. A medida que crece, Theo aprende a manejarse entre los salones de los ricos y la polvorienta tienda de antigüedades donde trabaja. Pero su talismán, un pequeño cuadro que le recuerda a su madre, le sitúa en el centro de un círculo cada vez más estrecho y peligroso de delincuentes vinculadas al mundo del arte. Historia arrolladora, de pérdida de obsesión, supervivencia, autoinvención... El gilguero habla de los misterios más profundos, del amor, la identidad y el destino. Y bueno, un montón de gente por aquí que recomienda el libro y que dice que es maravilloso. Yo me lo creo porque... Ah, y Stephen King, por supuesto. O sea, Stephen King y George R. R. Martin recomiendan todos los libros del mundo. Es una cosa increíble esto. Pero bueno, en cualquier caso, estoy muy contenta de tener este libro. Tengo muchísimas ganas de leerlo. Así que creo, de hecho, que este libro va a ser el primero que lea el año que viene. Lo tengo ya decidido, lo acabo de decidir ahora mismo. Este va a ser enero 2025, 100%. El siguiente libro que tengo por aquí es La casa en el porfin de la tierra, de William Hope Hudson. No tengo muy claro este libro ni de qué va ni nada. Yo solo sé que lo vi, me llamó la atención. Es un clásico, aunque no he leído nada de este señor, ni sé qué más ha escrito. Es como... Sí, sé que es un clásico, pero ni idea. No es como súper conocido, tipo Drácula, el retrato de Dorian Gray o Frankenstein, que todos sabemos más o menos situarlos. No sé, este me generó intriga cuando lo vi en la librería y dije, ¿sabes qué? Que me lo voy a comprar. Os leo la sinopsis a ver qué os parece. Es un clásico gótico de novela de horror de tipo sobrenatural. Sí, lo acabo de leer aquí detrás. Os cuento de qué va. Novela de horror sobrenatural del autor británico William Hope Hudson, en la que dos viajeros consiguen un extraño manuscrito en una misteriosa y remota casa de la Irlanda rural. Las palabras encontradas cuentan la maravillosa y escalfriante historia de un ermitaño y sus tenebrosas vivencias en una casa maldita y fuera de los límites de la razón. La casa en el confín de la Tierra marcó un hito para la típica literatura gótica, introduciendo al género de terror visiones mucho más científicas, cósmicas y surreales que enriquecerían y cambiarían al género para siempre. Una de las obras más famosas de Hudson, La casa en el confín de la Tierra, influenció directamente a escritores celebrados como Howard Philip Lovecraft o Terry Pratchett. Así como dato que no viene a cuento, ahora mismo estoy leyendo un libro de Terry Pratchett, La luz fantástica, que está bastante chulo. Así que bueno, qué casualidad. Tiene buena pinta, yo el título sí que me sonaba ya, o sea, no es como que lo vi y dije uy, no me suena absolutamente nada, lo voy a comprar. El título sí me sonaba, pero como digo, del autor y la historia de este y tal no sabía nada. Así que bueno, yo por lo que cuento aquí creo que me puede gustar. A continuación tenemos A Study in Drawing de Ava Read. Bueno, este para los que no sepáis inglés, como yo aquí la señora que sé algo, es El arte de ahogarse de Ava Read. Ese libro lo quería leer de hace tiempo, me llevaba mucho la atención. He leído como cosillas así, mixtas, gente que le ha gustado, gente que no tanto. En fin, a mí me da igual. La verdad es que no sé por qué, pero tengo como una sensación de que este libro me puede gustar bastante. Es un libro Dark Academia, un poco fantasía, un poco romance, un poco misterio, así un mezcladillo, así un poco que yo que sé. Puede salir muy bien o puede ser una catástrofe. No lo sé, tengo curiosidad, pero ¿por qué me lo he comprado en inglés? Os estaréis preguntando. Bueno, pues resulta que fui a la librería, lo vi, no lo tenía en español porque lo pregunté, y pensé, ¿y si me lo compro en inglés? Yo tengo un nivel, me entre B1 y B2. Yo creo que un libro que al final es más bien juvenil me lo puedo leer sin ningún problema. Sé que habrá algunas partes que tenga que buscar cositas ahí en el diccionario, pero bueno, yo creo que me lo puedo leer a gusto. Si no sabéis de qué trata, os voy a dejar aquí una breve sinopsis porque os lo puedo leer en inglés, pero quien no sepa inglés pues se va a quedar igual. Y no soy de esas personas que leen inglés y puede al mismo tiempo ir traduciendo, estaría todo el rato como parándome. Así que creo que va a ser un incordio que te cagas estar ahí intentando traducir a trompicones. Tiene buena pinta, ya veremos. Si soy de las que dice, pues me ha gustado, o de las que dice, pues vaya decepción. Y bueno, también le tengo bastantes ganas, pero sí que es verdad que el hecho de que sea en inglés va a ser el primer libro que me lea en inglés fuera de lo que es el ámbito académico. Y estoy un poco nerviosa. Me apetece mucho, pero estoy nerviosita. Ya veremos qué tal. Por cierto, inciso, que no viene muy a cuento, pero mira qué portada más bonita. Es que me encantan las portadas en inglés de Penguin. Me parecen como, no sé, minimalistas, monas y no sé, me parecen muy chuli. Otro libro que tengo por aquí es La larga marcha de Stephen King. Bueno, hace mucho tiempo, hablando con un amigo y compañero de mi antiguo trabajo, me lo recomendó. Me lo ha recomendado ya varias veces, me ha dicho que a ver, ¿por qué no me lo leo? Y bueno, lo vi en una librería segunda mano. Se nota, creo yo, que es una edición así un poquito antigua. Pero bueno, a mí eso no me molesta para nada. Yo cuando lo vi, solo pensé, me apetece. Me apetece leerme algo de Stephen King, que el último que me leí fue Cementerio de animales y ya ha pasado tiempo desde entonces. No sé si será la mejor opción del mundo, porque hay gente que ha amado este libro, gente que ha dicho que ni fu ni fa, pero bueno, yo creo que me puede gustar. Ahora sí, os leo la sinopsis. Una inquietante novela futurista donde la realidad supera a la fantasía más terrorífica. El escenario, una sociedad ultraconservadora dominada por un estado policial. El acontecimiento, la más extraordinaria competición deportiva. Una agotadora marcha a pie donde un resbalón puede ser el último. Los competidores, 100 adolescentes elegidos por sorteo y decididos a pasar sobre los cadáveres de sus compañeros para llegar a la meta. El premio, fama y fortuna para el ganador, el único superviviente. Me parece bastante hardcore. A mí las distopías no son como mi género superpredilecto, pero sí me gustan. Y creo que esta me va a intrigar bastante, creo que me va a gustar. Pero bueno, ya os comentaré qué tal. Y a continuación tengo dos colaboraciones. Estoy superfeliz, la verdad, porque a quién no le gusta recibir libros gratis. Sí, a todos. Y se trata de este librito de acá y esta caja de acá. Esto es un manga que de hecho ya lo saqué en Unreal hace poquito. Pero bueno, vamos poquito a poco. Primero voy a hablar del libro. Un libro de Dean Kuntz, creo que se pronuncia, o Kuntz, o yo qué sé. Y yo me quiero leer un libro en inglés. Después de la muerte. Bueno, yo aclaro que de este autor no sabía nada, no lo conocía. Por aquí leí que es el autor más famoso de Estados Unidos, el novelista más famoso de Estados Unidos. Será solo de allí porque aquí no lo he oído comentar mucho. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Por cierto, tiene cara de buen chico, la verdad. Tiene cara de buena persona. Se leí con el perrete, qué mono. Me parece súper adorable. Os leo la sinopsis a ver qué os parece. Michael Mace, jefe de seguridad en una instalación de investigación ultra secreta, abre los ojos en una morgue improvisada 24 horas después de su muerte, rodeado de los cadáveres de todos sus compañeros de trabajo, incluyendo el de su mejor amigo, Shelby. Habiendo despertado con una habilidad extraordinaria, Michael es capaz de ser tan escurridizo como un fantasma. Se propone honrar a su difunto amigo ayudando a Nina, Dodger, y a su hijo John, a quienes Shelby admiraba profundamente. A escapar del padre de John, miembro de una de las pandillas callejeras más violentas de Los Ángeles. Pero una amenaza aún mayor se abenicina. El asesino más despiadado de la agencia de seguridad interna, Durán Calafas, que no se detendrá ante nada para capturar su objetivo. Si Michael muere dos veces, no vivirá una tercera para contarlo. Solamente él puede proteger a Nina y John, y asegurar que la luz sobreviva en un mundo que se oscurece rápidamente. A ver, la verdad es que tiene muy buena pinta. Me parece una idea súper aterradora despertarse en una maldita morgue. O sea, es que me imagino como esa escena en concreto, esa imagen de abrir los ojos, estar como en un estado un poco de semi-inconsciencia, y verte en un sitio rodeado de muertos y encima de tus compañeros muertos, y pensar, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué está pasando? Tiene que ser súper aterrador. No sé, me llama mucho la atención, la verdad. Parece una mezcla un poco de, sobre todo, thriller, misterio, con toques así un poquito sobrenaturales, por lo que ha dicho, de que despierta con una habilidad extraordinaria. No sé, me da bastante buena vibra. En fin, ya os diré qué me parece, pero sí, creo que me puede gustar bastante. Y ahora sí, en último lugar, me había dejado esta cajita, que como digo, ya os la había enseñado en un reel y en un short, que lo subí la semana pasada, si no recuerdo mal. Pero bueno, la vuelvo a enseñar, porque es que merece un montón la pena. Mirad qué chula, el agujero ahí con forma de pistola y todo. Es que, no sé, me parece muy chulo. Bueno, dentro de la cajita encontramos un pasamontañas. A mí esto me ha hecho mucha gracia. Cuando lo vi fue como... No sé. No me lo voy a poner ahora, porque si no me despeino. Y no es plan, todavía estoy grabando. No me quiero despeinar ahora mismo. Después, lo que es el manga en sí, que os voy a leer la sinopsis, a ver si os llama la atención. Yo, desde luego, no lo conocía, pero creo que puede ser de mi estilo. Creo que me puede gustar. Armado con su pistola favorita, una Nighthawk, de color azabache, Favol es un sicario temido por todo el jamba japonesa. Políticos, mafiosos, figuras públicas... Si le apetece, este genio del asesinato puede enviar a cualquiera de sus objetivos a dos metros bajo tierra en seis segundos. Pero un día su jefe lo obliga a dejar todo lo que tiene entre manos y lo manda a un clan yakuza de Osaka con la orden de llevar la vida de un ciudadano corriente. Tiene prohibido matar o atacar a nadie durante todo un año. Para esta arma humana de temperamento imprevisible, rodeado siempre de criminales de gatillo fácil, esta es la misión más difícil que le han encomendado nunca. No sé, creo que puede estar bastante divertido. Este manga es más bien un seinen, lo que significa que va más orientado a adultos. Pero bueno, la verdad que los niños hoy en día leen cosas peores que esto, así que si tenéis menos de 18 años, leeroslo igualmente, yo que sé. Si no sois muy sensibles, claro, porque me imagino que habrá escenas de muerte, asesinato y dolor. Todavía no me lo he leído, pero vamos, me lo puedo imaginar. La caja también venía con esto, que en el reel dije que era una pegatina, pero parece ser que me equivoqué. Creí que esto era una pegatina, pero es un marca páginas. La verdad que está gracioso, está muy gracioso. Es para poner como así. Mira, os voy a hacer una muestra. ¿Qué os parece? Escúchame, qué chulo, creo que lo voy a usar siempre. Y también con este póster que es... Una silueta humana, por si tenéis una pistola ahí a mano en vuestra casa, para ir practicando, a quién pegarle tiros. Yo la verdad que no tengo ningún arma para practicar, pero si la tuviera, usaría esto como diana, os lo puedo asegurar. Y bueno, ahora sí, ya hemos terminado con el book haul. Como habéis visto, no ha sido un book haul de 50.000 libros. El dinerito no da para tanto, ya me gustaría a mí, pero bueno, estoy bastante contenta. Decidme en los comentarios si alguno de estos libros os ha llamado la atención, si os gustaría leeroslo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Voy a estar de nuevo por aquí lo más activa posible, lo prometo. Y la próxima vez que me vaya, intentaré por lo menos avisar con tiempo. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un buen like para saber que os ha gustado y seguir haciendo este contenido. Recordad que tengo redes sociales, os las dejo por aquí. Y obviamente, si es el primer vídeo que veis de mi persona, por favor, suscribiros, darle a la campanita de notificaciones para que os avise. No sé si me dijo algo más por decir, es que ya he perdido práctica decir todo esto. Y bueno, eso, comentarios diciéndome si alguno de estos libros os llama la atención, vuestras últimas lecturas, no sé, lo que queráis. Me decís hola, me saludáis, también me parece bien. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero veros en el próximo vídeo.